Dicotina, Honda y SHP Ahí está la gente de Dicotina Honda y SHP La gente que también está gozando al día hoy Así que vamos a bailar, vamos a gozar El pintáculo sigue, avanza para ti Ahora sí presentamos un tema reciente Exclusivo para mis amigos de Dicotino, Alexi, Pagaspayo Lo más reciente Una primicia de corazón cerrado Lo más reciente No tomes cintitito para ti Te necesito siempre de canción Vamos a bailar La gente de Axi Norte, Chiglayo Aún no encuentro el remedio Para curar Mis penas No puedo ya Consolar La tristeza De mi corazón No puedo ya Consolar La tristeza De mi corazón Te necesito para vivir Porque mi vida Eres tú Sin ti Mi vida No puede ser Porque el aire Que respiro Eres tú Te necesito Para vivir Porque mi vida Eres tú Sin ti Mi vida No puede ser Porque el aire Que respiro Eres tú Y no se te desplazó 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 No puedo ya No puedo ya Consolar La tristeza De mi corazón No puedo ya Consolar La tristeza De mi corazón Te necesito Te necesito Para vivir Porque mi vida Eres tú Sin ti Mi vida No puede ser Porque el aire Que respiro Eres tú Te necesito Para vivir Porque mi vida Eres tú Sin ti Mi vida No puede ser Porque el aire Que respiro Eres tú Te necesito Para vivir Porque mi vida Eres tú Sin ti Mi vida No puede ser Porque el aire Que respiro Eres tú No puede ser No puede ser ¡Gracias!